Hola, buenos días. Mi nombre es Hudson Tacano. Yo soy de Brasil y ahora estoy haciendo una pasantía acá en el INTA. Antes estaba en la Facultad de La Plata haciendo un intercambio por el programa de Marca de Movilidad Académica. Pero en realidad yo soy de la Universidad Estadual de Maringá. Y así que bueno, ahora que terminé las materias que estaba cursando en la Universidad Nacional de La Plata, vine acá a hacer una pasantía en el INTA. Y estoy con Osvaldo Valenzuela con el tema de los cultivos sin suelo, todo lo que es hidroponía, cultivo de sustrato, aeroponía. Y en la semana pasada estaba con el cultivo del pimiento, cultivo de sustrato, calidad de agua y todo eso. Ahora estamos con el cultivo hidropónico de lechuga. Y bueno, estoy acompañando a Osvaldo en todas las actividades de laboratorio, del invernáculo, los análisis estatísticos y todo eso. Y creo que está siendo muy válido para mí. Y bueno, agradezco al INTA por la oportunidad. Y la semana que viene ya vuelvo al Brasil y listo. Bueno, gracias.